Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Usted quizás se sentirá solo, lo dejó su familia, lo dejaron sus amigos, lo dejaron sus socios, lo dejaron sus compañeros Pero usted si es un hijo de Dios, usted nunca estará solo porque el Padre ha prometido estar con usted Nunca estará solo, Él estará con usted Pablo ahora nos exhorta no solo a amar como Dios ama sino a que perseverar como Cristo perseveró Usted es tentado con algo, Jesús también lo fue No crea que eso es solo lo que a usted le pasa, a Jesús también le pasó Y cuando estamos en la cumbre del éxito, cuando estamos en la cumbre de la gloria, en la cumbre de la fama Ahí tenemos que aprender que para estar en las cumbres conviene estar también de rodillas No se deje desviar aún por los atractivos humanos como lo es un poder político, una posición económica alta Todo eso puede ser agradable pero que no lo aparte del Señor Nunca sea parte de la fe en nuestro Señor Persevere aunque haya sufrido el abandono, haya sufrido la traición El gozo de nuestra vida es que cuando aquí termine todo Para nosotros empieza lo mejor en la presencia del Señor La vida eterna nos espera Eso es lo que nos debe ayudar a perseverar Todo aquel aunque viva en Cristo tiene problemas Pero la ventaja que tenemos los que estamos en Cristo es que Cristo está con nosotros Gracias por ver el video